Con el compromiso de que antes de que termine su sexenio estará inaugurando la cancha techada en la Escuela Primaria Presidente Ruiz Cortines, hoy el Gobernador del Estado, Fernando Ortega Bernés, encabezó la ceremonia de celebración de los 50 años de fundación del plantel ubicado en el corazón del barrio de Santa Ana. Acompañado de autoridades de la Escuela Primaria y del Gobierno del Estado, dijo que a pesar de los presupuestos del Gobierno Estatal, que están ya prácticamente comprometidos en el 2015 y mucho antes de que termine como gobernador, inaugurará la cancha techada de la escuela como lo han soñado todos, por lo que los felicitó y espera que la escuela cumpla 50 años más. No quisimos dejar de pasar lista en esta celebración del 50 aniversario de esta muy querida y muy importante escuela primaria. Quiero este día dejar un testimonio de aprecio y de reconocimiento a las niñas y a los niños que con un gran esmero se han preparado para celebrar estos 50 años con este festival conmemorativo. Ortega Bernés aseguró que gracias a los maestros que han formado parte de tan importante institución es que se ha ganado el prestigio que ahora tiene y que todos deben seguir cuidando. El mandatario estatal felicitó a maestras y alumnos que por varios días prepararon el festival para conmemorar el 50 aniversario de la escuela primaria, además de compartir con todos los presentes anécdotas de su infancia y que en el lugar donde está construido el plantel eran terrenos que pertenecieron a sus abuelos, quienes donaron el terreno contribuyendo así a la educación en Campeche. Esta escuela tiene un gran prestigio. A los maestros y a los actuales les debemos el cultivo de ese prestigio que hay que seguir cuidando porque esta escuela alumbra y siempre da muy buenos ejemplos. Como parte de los festejos del 50 aniversario de la escuela primaria presidente Ruiz Cortines se colocó una ofrenda floral, se montó guardia de honor, el coro de la escuela entonó el canto Escuela Querida, se declamó la poesía presidente Ruiz Cortines, bodas de oro a cargo de la profesora Griselda Pérez Domínguez, exdirectora de la escuela primaria. Se presentó además la evolución histórica del plantel educativo a cargo de Lucía Guadalupe Borges Guerrero y un festival artístico Viva México a cargo de la maestra de educación artística. Para esta y más información visita www.infomedia.mx